¡Suscríbete al canal! Toma tú el control y cuántas veces te he fallado Dímelo Señor, cuántas veces he caído Y he huido de tu amor y qué decir ante ti Si mis palabras son necias y carecen de sentido ¿Qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío Te entregaré mi corazón roto Mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas Todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé que tú, que tú me bastarás Misericordia a mis faltas Solo tú me bastas Y venga lo que venga Nada me hará falta Pero necesito gracias Si algo me falla Fortalece mi confianza Para mantener mi alma Porque solo tú Tienes palabras de vida eterna Y solo una de ellas Basta para sanarme Basta para limpiarme Te entregaré Te entregaré mi corazón roto Mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas Todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé y te entregaré Mi corazón roto Mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas Todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé que tú, que tú me bastarás Que tú y solo tú me bastarás Todos mis pensamientos que en ti se 먹어 Gracias.